Magia de Amores Mujer bonita en labios rojos, ay yo de ti me he enamorado Mujer bonita en labios rojos, ay yo de ti me he enamorado Desde aquel día en que yo te vi, has conquistado todo mi amor De tus ojitos color café, te han fechado mi corazón De ti estoy enamorado, que ya no puedo vivir sin ti De tus ojitos color café, de día y noche yo pienso en ti De aquella mujer tan hermosa, que en mi vida yo encontré De ojitos lindos color café, que por siempre yo amaré De ojitos lindos color café, que por siempre yo amaré De ti estoy enamorado, que por siempre yo amaré De ti estoy enamorado, por tus ojitos color café, que día y noche pienso en ti Y como lo baila, la familia sabidurá Eso, eso, así Mujer bonita en labios rojos, ay yo de ti me he enamorado Mujer bonita en labios rojos, ay yo de ti me he enamorado Desde aquel día en que yo te vi, has conquistado todo mi amor De tus ojitos color café, te han fechado mi corazón De ti estoy enamorado, que ya no puedo vivir sin ti De ti estoy enamorado, que ya no puedo vivir sin ti De tus ojitos color café, de día y noche yo pienso en ti De aquella mujer tan hermosa, que en mi vida yo encontré Y ojitos lindos color café, que por siempre yo amaré Y ojitos lindos color café, que por siempre yo amaré Y ojitos lindos color café, que por siempre yo amaré Y ojitos lindos color café, que por siempre yo amaré Y ojitos lindos color café, que por siempre yo amaré Y ojitos lindos color café, que por siempre yo amaré